Volvemos a hacer acto de presencia para hacer patente el no reconocimiento de la representatividad en la curul que correspondía a una persona que verdaderamente encarne la lucha de los derechos del colectivo de la diversidad sexual en Chiapas. ¿Qué le dice a la comunidad de la diversidad sexual? ¿Perdón? ¿Perdón? Este jueves, representantes de la diversidad sexual en Chiapas se volvieron a manifestar al exterior del Congreso local luego de que Sahara Munir a José Flores ocupara el espacio legislativo a favor de un integrante de la comunidad LGBTTTIQ+. Esto no se trata de personas, se trata de causas. Y la causa es el respeto. Al interior del Congreso del Estado, sin detenerse, Sahara denunció amenazas y mencionó posibles acciones legales contra la persona. Voy a actuar por una demanda porque he estado resumiendo, porque no saben, mensajes aterradores de esa persona. A ver, háblenos de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Su persona se dice que está afectada? ¿Ambrazada? Sí, afectada. Yo ni siquiera se los enseño a los mensajes. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.